Aunque aún se mantienen suspendidas las negociaciones entre el régimen y la oposición, luego que Nicolás Maduro se levantara de la mesa en México, Guaidó aseguró que la delegación de la Alternativa Democrática continúa dispuesta a buscar salida a la crisis del país. Bueno, nosotros estamos listos para regresar, para volver a lograr un acuerdo, no confundir de nuevo el mecanismo con el objetivo. El objetivo es un acuerdo, garantías, fecha, cronograma, condiciones, no el mecanismo de sentarnos a una mesa. Respecto a la continuidad del gobierno interino el próximo año, indicó que cuentan con el respaldo de países democráticos. En este sentido, la diputada Adelsa Solorza no reiteró su apoyo a Juan Guaidó. Lo han ratificado una y otra vez más recientemente Estados Unidos, no solamente a la continuidad, sino también a la posibilidad de un acuerdo, sino también a la legitimidad de nuestra constitución, de nuestra lucha. También la Unión Europea, cuando ratifique las sanciones, por cierto, a la dictadura. Son mensajes políticos muy claros. Maduro tiene fecha de vencimiento, incluso en una perversa lógica de la dictadura. ¿Quién es el candidato del PSU en el 2024? Si llegan allá, en el 2023. ¿Y si es el año que viene? No reconozco a ningún otro presidente que no sea Juan Guaidó, porque la continuidad constitucional no es solamente del órgano Ojo, es de las personas que están en el cargo. Al ser consultado sobre la renuncia de Julio Borges como canciller del gobierno encargado y su incidencia en estrategia política, Guaidó prefirió no hacer referencia directa al tema. Con respecto a las renuncias, lo hicimos ya a través de las redes sociales y luego avanzaremos con esos temas. Gracias. Estas declaraciones las ofrecieron durante el tercer aniversario de la organización Encuentro Ciudadano, que dirige la diputada Adelsa Solórzano. Allí coincidieron en la importancia de los partidos para recuperar la democracia y lograr elecciones libres.